Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Laura Cortés y el día de hoy les traigo un videíto de desayunos. Les tengo aquí cuatro recetas de mis desayunos favoritos. Algunos son más prácticos, otros son un poquito más laboriosos, pero les aseguro que todos están súper, súper deliciosos. Vamos a comenzar con un cereal con leche y lo pongo entre comillas porque me da la sensación, el crunch, como cuando traigo antojo de cereal, pero siento que tiene un poquito más de fibra, un poquito más de proteína, más variedad. Ahora, estas recetas no son la versión fit, la versión de dieta ni nada por el estilo. Lo he mencionado ya desde hace un par de vídeos. Estoy haciendo más una dieta intuitiva y aquí lo que estoy buscando es saciar mis necesidades. Entonces voy a comenzar con unos dos platanitos bastante maduros, mientras más maduros son más dulces. Voy a agregar unos arándanos deshidratados, unas moras azules congeladas, de verdad, háganlo congeladas, la textura es súper rica. Y voy a agregar alguna leche vegetal. Esta es leche de avena sin azúcar, la pueden hacer ustedes, la pueden comprar. Y lo que me gusta de este desayuno es que literalmente lo empecé a hacer un día que tenía mucha prisa y tenía mucha fruta y no mucho tiempo para planear el desayuno. Me llena bastante y es un buen desayuno ligero antes de entrenar. El siguiente desayuno es un poquito más laborioso, pero lo puedes dejar preparado días antes para que sea más práctico en la mañana. Este es un excelente sustituto a esas avenas instantáneas que encuentras en sofrecitos o paquetitos que solo le agregas agua caliente o lo metes al micro. Vamos a agregar avena, semillas de chía y bastante canela. Todo esto se va a ir a un procesador de comida o a la licuadora donde tengas para pulverizarlo. Y lo vamos a pulsar más o menos unos 30 segundos, 45 segundos. No me gusta que quede completamente pulverizado, pero que sí tenga como la mayor parte pulverizada y haya algo de textura. Ahora, esto de aquí, lo importante es que vayan como ustedes midiendo cuánta avena quieren, cuánta chía quieren, si quieren más canela. Pueden personalizarlo, pero los detalles de las recetas van a estar en la cajita de india. Para esta avena me gusta usar leche de nuez de la india. Ahora, en todas estas recetas ustedes pueden usar leche regular. Yo simplemente soy intolerante a la lactosa, así que me gusta explorar con diferentes leches vegetales. Y la de nuez de la india me parece de las más neutrales, no tiene un sabor particular, así que va a saber más a las frutas que yo le agregue. Para endulzar esta avena puedes utilizar de nuevo arándanos secos o mis favoritos dátiles. Los vamos a mezclar junto con los ingredientes secos y los ingredientes húmedos. Aquí viene el truco. Si lo haces en la estufa no hay ningún problema y lo puedes hacer como avena regular. Si lo vas a hacer en el microondas, porque tienes prisa como yo siempre, vas a agregarlo en incrementos de 30 segundos. Cada 30 segundos vas a sacar y vas a remover muy bien la avena y lo vas a regresar nuevamente. Normalmente yo utilizo un minuto y medio en total. De nuevo, la receta con detalles va a estar en la caja de info. Y bueno, si no hacen esto, su avena va a explotar en el micro. De nada. Ok, acá pueden ver la textura. A mí me gusta una avena más sequita porque me gusta agregarle algunas cosas que la hacen un poco más cremosa. Esto es más o menos una... tres cuartos de la taza de avena. No sé bien, pero le agrego dos cucharadas de yogur griego. Este de vainilla, de verdad. Me encanta, me fascina. Es súper, súper cremoso y delicioso. Y bueno, ya nada más le agrego cualquier nuez o algo de fruta que tenga a la mano. Nuevamente tengo moras azules congeladas porque me encantan, me fascinan. Tenía unas almendras tostadas con un poquito de sal. Le agregan un sabor muy interesante. Pero ahora sí que tú puedes personalizar esta receta con los toppings, la fruta, las semillas que más te gusten. El siguiente desayuno es mi desayuno favorito todo el año, pero le vamos a dar un twist veraniego. A mí me gusta comenzar con esta harina. Les voy a dejar la marca en la caja de info, pero es una harina de pancakes que nada más le agregas agua. Para mí es lo más práctico porque me gusta hacerme poquitos pancakes, como unas dos veces por semana. Entonces agregándole agua simplemente todo se hace más fácil, pero tú puedes agregar o utilizar la harina que tú quieras. Entonces tenemos harina, agua. Además me gusta que tiene una consistencia de más aire. O sea, son como más esponjositos los pancakes. Y para el verano me encanta esta combinación. Le agrego moras azules congeladas. Congeladas es la clave. Y voy a hacer unos cinco pancakes pequeñitos. Prefiero hacerme como los minis para hacer una torre muy alta. Y lo que va a pasar es que esas moras se van a explotar adentro de la masita del pancake. Entonces cuando tú lo partas se va a volver una consistencia casi como si tuvieras un jarabe de fruta. Me gusta muchísimo este sabor y la mejor parte es que lo acompaño con un poquito de crema de cacahuate y una mermelada casera de frambuesa. No me encanta la miel en los pancakes. No sé, mínimo para el verano no. Entonces esta combinación de verdad les va a volar el cerebro. Está súper deliciosa y queda súper cremoso por las moras que explotan cada vez que le das una mordida. Por último les tengo probablemente la receta más laboriosa, entre comillas, porque sigue siendo sencilla, pero una de mis nuevas favoritas. Este desayuno me encanta para los días que voy a entrenar muy pesado, que voy a correr mucho. Es como un pequeño cupcake muy denso. Vamos a utilizar avena, un plátano bien maduro, un huevo, chispas de chocolate y mantequilla de cacahuate. Además de eso vas a necesitar un poco de polvo para hornear, una pizca de sal de mar y canela. Nuevamente puedes utilizar cualquier leche vegetal o leche normal. Yo elegí esta porque me gusta la combinación de sabores. Y esta receta originalmente la encontré en TikTok y la usaban para endulzar miel de maple, pero yo encontré una versión mucho mejor y más natural, látiles. Y me atrevo a decir que sabe 10 veces mejor. Van a lanzar todo a la licuadora. Esta es como la parte más fácil. Es de esas recetas que tienen muchos ingredientes, pero que de verdad es súper sencillo de hacer. Asegúrense de quitarle el hueso a los dátiles y de darles una cortadita antes de lanzarlo a la licuadora, nada más para que se incorpore mejor. Agregamos mantequilla de cacahuate y todos nuestros ingredientes. Obviamente voy a chupar la piqueda de mantequilla de cacahuate porque eso es lo que se hace. Y sobre todo las cosas, no olviden el polvo para hornear. Esto les va a ayudar muchísimo a que su mezcla se pueda levantar. Nuevamente todos los detalles, medidas y todo estarán en la cajita de info para que lo chequen. Y ahora lo único que nos queda es mezclar, mezclar, mezclar. Aquí necesitan tener un poquito de paciencia, especialmente para que se incorporen muy muy bien los dátiles y endulce toda la mezcla. Y ya que les quede una mezcla más o menos homogénea, pásenlo a un contenedor y agreguen sus chispas de chocolate. Pueden agregar cuantas quieran, pueden poner solo unas cuantas, pueden usar chocolate con leche, chocolate amargo, chocolate sin azúcar, hay mil opciones. Van a engrasar algún contenedor que tengan que puedan meter al horno. Y bueno, yo tengo estos pequeños ramekins. Los voy a llenar hasta la mitad porque esta receta sí infla algo. Y voy a agregar unas cuantas chispas de chocolate extras en la parte de arriba. Esto se va a ir al horno. Yo tengo un hornito eléctrico que es muy útil y caben estas tres porciones. Pero también puedes hacerlo como un pan un poco más grande y dividir porciones. Y esta aguanta en el refrigerador varios días. Así que el día que quieras desayunar esto, simplemente sacas tu panecito, tu panquecito, lo metes un poquito al hornito, lo calientas y ya está listo. Y en general estos desayunos están súper deliciosos, pero además te dan muchísima energía. Y yo que estoy corriendo en las mañanas, esto me ayuda muchísimo a no descompensarme, no tener tanta hambre después de entrenar. En fin, estos son mis desayunos favoritos de la temporada. Espero que les hayan gustado. Estamos al final del verano, así que díganme si les interesa más videos como estos, algunas recetitas. En fin, muchísimas gracias por ver este video. Les mando muchísimos besos. Disfruten. Bye, bye.